¿Qué es la comparación con Rusia? El precio del petróleo, profesor Kalmanovic, que ese está bajando y también viene bajando desde hace unos días, ¿tiene un impacto que también lleva a que la divisa vaya subiendo? Porque el precio del petróleo tampoco lo controlamos acá. Sí, ese es un factor adicional, pero no me parece el más importante. El más importante me parece, digamos, la percepción que tiene el resto del mundo de que la economía colombiana está muy desequilibrada y que el gobierno no está haciendo lo suficiente como para controlarlo. Para controlar ese déficit tan grande, pues el gobierno también debiera reducir su gasto, porque el déficit también es reflejo del exceso de gasto del gobierno. El déficit fiscal cercano al 7 puntos del PIB también hace que las importaciones sean mucho mayores que las exportaciones. Pero eso del petróleo hace que las exportaciones empiecen a caer por el puro efecto de precios. Y además, pues tampoco ha aumentado mucho la producción de petróleo por parte del copetróleo. Profesor Kalmanovic, pero usted habla del déficit. Pues estamos a menos de un mes del cambio de gobierno. ¿El anuncio lo tendría que hacer el actual gobierno, el gobierno Duque? ¿Listo, vamos a tratar de recortar gastos antes de que llegue el nuevo presidente? ¿O ese es más bien un anuncio que tendría que hacer el presidente entrante? Pues lo tiene que hacer el presidente entrante y ojalá este ayudara, pero este se dedicó a tirar la casa por la ventana. Este está, el gasto estuvo desbordado, el gasto territorial, el gasto del gobierno central. Entonces no ha ayudado a arreglar la situación. Pero si ya le quedan menos de un mes y no va a ser nada. ¡Gracias! ¡Gracias!